bienvenidos a entre leones otro episodio más un entre leones histórico por eso que es histórico tenemos tres años y es el primer año que hacemos entre leones clasificado pero hermano reconoce lo sabe que cerramos el episodio pasado lo cerramos diciendo que era mejor estar arriba y tranquilo arriba inquieto que abajo el contento señores bienvenidos una vez más somos su equipo que toda la semana tratamos de entretenerle a través de este podcast entre leones jose antonio mena natacha peña juan baes abelino cuadra darling jose que es parte de este equipo con un invitado especial una persona que siempre que viene al equipo empieza a pedir paso dice cuando voy siempre nos dice que si franchi cordero nuestro querido matón hola todo bien hermano contento contento de estar aquí ya me tocaba porque el matón literalmente este año está matando ha sido parte de esa de esa importante recta final del escogido que nos hizo clasificar con dos victorias ayer consecutivas y que ya estamos tranquilito y sabemos que habrá pelota en enero para el primer turno de franchi este año sí y al lef empujado de una vez sí una vez acero dos acero acero fue que ya cerró todo el primero de esa doble cartelera franchi tú has sido parte importante de este equipo y muchas veces y creo que jose me puede ayudar ahí muchas veces el fanático escogidista dice que le hace falta una nueva generación de peloteros con esa identidad roja se habla de eric gonzález se habla el caso de franchi cordero que es parte de esa generación algunos que los hemos perdido en cambio por ahí que se han ido a otros equipos pero franchi se mantiene siendo ese ícono desde aquel franchi cordero novato del año que mató esa temporada al día de hoy que ya es un veterano en esta liga jugar con el escogido tiene tiene ese sazón especial no sí después de ser cambiado de las aislas esto ha sido como familia siempre la directiva me ha abierto la puerta desde moisés hasta ahora hasta louis y no yo creo que los muchachos que han que han venido también como estos rodríguez caminero que jugó ya también y uno cuando también que están que están en el equipo creo que los muchachos han hecho su trabajo la mayoría o todo aportado han aportado de una u otra forma y yo creo que la generación que viene subiendo y que está nueva ahora en el equipo también han hecho buen trabajo tú sabes abelino que tú decías novato y mvp también ese año 2017 y fue novato y mvp igual que gregory polanco que también su temporada de novato fue jugador más valioso un lapso de tres años gregory en el 14 y franchi en el 17 mvp novato del año el año anterior sosa fue mvp también en ese poco tiempo fue novato no sí pero en cuatro años entré en vp en la liga la razón de mi lucidez en el día de hoy se debe a que estoy clasificado mejor que no en la fiesta del escogido ayer hubo una pequeña celebración que se hizo en inclujado hubo gente que gozó más que otras yo te puedo decir que juan está en el top 5 de los tipos que más gozaron hoy adentro seguro me pusieron a bailar al final y tú guapo juan juan yo miré para ver si era otro juan mira el secretario de viaje ese gozó ese gozó más que nadie se lo merece juan gozó está en el top hay dos dale eric gonzález estaba metido ahí en la cola ese ese no paró ese no paró hay uno hay uno que falta carlos martín el tsunami ese gozó pero dale tú el ranking tuyo ahora eric número uno eric número uno sí fran mil el tsunami el tsunami 3 severino severino terminó sin polo che profesor el del octavo nosotros colomé 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 hubo uno hubo uno que se había cansado de brincar y se fue a bañar y volvió y bailó en toalla así hubo uno que no estaba aquí pero gozó igual como si estuviera junio el caminero mandó una nota de voz sí mandó una nota de voz caminero en el en vivo que tenía fran mil él estaba ahí participando también que fueron de las ausencias notables en esa celebración hubo dos ausencias notables que todo el mundo estuvo esperando yo no el caminero en la tacha peña en la tacha peña sobre todo en la tacha peña pero pero francha por salón y mucho no se creen mojar que también lo mojamos a no el que entra y se moja a la derecha que juan no tiene ese problema tuve gracias lo del pelo siempre gracias de nada vamos a hablar del pelotero franchi cordero ese novato que firma con san diego que ha pasado por distintos equipos en grandes ligas tuvo altas y bajas y que tuvo una parte importante en su carrera o curiosa tú has sido uno de los pocos peloteros que te ha tocado jugar en la docera en la acera del frente también jugaste en boston jugaste en los yankees eso usualmente llama mucho la atención al fanático porque nosotros desde este lado entendemos que el que juega en boston le meten un ching en la cabeza de que los yankees no existen y viceversa al igual que otros peloteros tú has sido uno de ellos se siente esa diferencia tan grande entre esos dos equipos tú que pudiste estar una temporada en cada una de esos de esas ciudades bueno en verdad tú sabes todo el equipo en la liga para mí me entendemos que yo que ya jugué por cuatro organizaciones yo creo que la mayoría son igual tienen más metas que ganar todo el mundo quiere ganar dentro del clubhouse no se habla de que los unos yankees vamos a ganarles ni son boston o ganar ahí tú lo que se sale a ganar no importa con quién se esté enfrentando y cuando jugué en boston a mí lo personal yo que fui de lo que había jugando a david ortiz pedro man y esa gente me sentía sumamente bien aparte que la comunidad dominicana en boston es grandísima pero también en los yankees yo era mi piloto favorito era de rodriguez así que también me sentí cómodo y los yankees son una determinada organización tú creciste viendo a la rodriguez como tu ejemplo a sí sí pero era fanático de boston aunque el rodriguez era mi piloto favorito yo lo siento por ti oíte mira ya alguien que haga otra pregunta porque a bolí no le dieron con el culo es que es un tipo inteligente es un tipo inteligente porque para mí porque alex rodríguez para mí el mejor pelotero sí 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 no no pero y del otro no pues el fanático sonó de menos se equivocó se equivocó se equivocó un fanático enfermo de los yankees que juan y yo somos de boston una tacha de los doyers ah no sabes por eso cuando tú le dices lo de los yankees no 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 la mía sufre no 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 franchi y qué raro un niño crecer como a un film y idolatrar a un film no yo era un film yo fui una como un film así como tercera base y después jugué incluso aquí nos hacía el cuento ya yo lo sabía y se lo se lo dije a la mole que a ustedes lo firmaron el mismo día y el mismo escado feliz feliz que tú recuerdas ese día porque ya la mole nos hizo la historia y de la charcha con ustedes dos después más adelante a mí me tengo que quedarme en el complejo yo estuve en el complejo del domingo y hicimos el trallado el martes así que yo pude entrenar con el equipo el lunes y después el martes el trallado con un muchacho pero franmiel estuvo contigo desde el domingo no 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 franmiel fue el martes no franmiel ranqueado franmiel es trallado diario me imagino y había muchos peloteros muchos casi 100 o más de 100 peloteros y ese día pasó no pasó nada o sea no firmaron a nadie porque siempre se toma su tiempo y yo me quedé en el complejo y el jueves no firmaron a los dos los dos hicimos trallado él y yo solo el jueves y después esa amistad se mantuvo bueno yo lo traje para para que la gente se acuerde de lo que dijo franmiel franmiel habló de varias cosas se refirió a ti de buena manera y esto fue lo que dijo en ese de de 60 y pico pelotero en el complejo de los padres san diego ahí yo no me conocí con franchi en ese momento él estaba ahí pero no nos conocimos había muchos peloteros que yo conocía ya de que no veíamos aquí en la dpl y todo eso ya yo tenía el uniforme puesto para ir a san diego a otro trallado el miércoles y cachaza basilio vizcaíno que mi papá que me firmó me dijo no quítate la ropa almuerza que vamos a bocachica los padres te van a ver ayer en el juego de la dpl un excelente juego allá otro día si volvemos para san diego el medio oye esa gente nada más te quieren ver batiendo vipín que ellos te van a firmar cuando llego allá nada más yo voy con la mente preparándome por lo menos para ver 12 o 15 peloteros no estamos franchi y yo nada voy a estudiar para allá de las águilas con mi pareja quería conocer para allá tuvimos un momento bacanísimo cuando yo vengo de allá pues acá te llamo al por y que es el mejor amigo de franchi y recogido como tres sacos de víveres ya ya tú sabes como el hombre me agarró ahí me desgranaste la finca hay un dato que nadie sabe suéltala franchi es tan hermano mío tan hermano mío que cuando a mí me subieron a grande liga él tenía su apartamento él me llevó a vivir con él oye dato importante que te dejó sin plátano en la finca sobre todo me llamo Fori para qué pasa la mole me llamo con una plata no pero si la mole recogió la finca como el dajonrone yo me imagino se lo llevó todo él hablaba de de que de que tú ya tenía un apartamento y él novato al fin y eso quizá tú sin necesidad de darle una equinita en tu apartamento lo acogiste y él hablaba de de lo mucho que él te agradece eso y a franchi están hermano mío esa relación mole matón sigue sigue así de buena sigue así de viva sí 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 inclusive yo no paso un ausicio sin pasar por palenque y me siento el día entero con su familia con sus tías que la tengo demasiado aprecio de que firmé siempre esa mujer iban a ver los juegos en verano y atrás en el en el bar en la grada y ya está voceándome y verdad que tenemos una relación bien bien él inclusive iba a mi casa a fines de semana y yo igual a su casa qué barbaridad sabes que para mí la está teniendo una temporada de jugador más valioso nueve sonrones más de 40 empujadas palo a la hora buena se ha visto un fran mil distinto fran mil que ha querido que el deporte y que el béisbol le dé una segunda oportunidad que que tú habito diferente de de esta mole que nosotros estamos todos como fanáticos disfrutando no en verdad yo lo veo más más centrado lo veo más centrado en el juego y que bueno que también haya haya decidido jugar jugar invierno lo estamos esperando de hace par de años en verdad que jugarán que jugarán no pero ciertamente y en esta temporada no solamente que tú dices que lo estaban esperando de hace par de temporadas pero él abrió él abrió los campos de entrenamiento y se ha mantenido toda la temporada quitando quizá la semana que faltó por un problemita del de qué físico que tenía pero ha estado todo el tiempo fran mil no sí sí no y te digo contento el resultado que está teniendo no ha ayudado mucho el equipo menos de joven en cuatro patas como dicen ya estamos red y no me quedé sentarse cuando tú tienes a fran mil como ha estado él ofensivamente hablando cuando tú tienes a eric gonzález que ha tenido una gran campaña no se siente más liviano que tú puedes llegar tranquilo y decir el equipo no depende de que yo obligatoriamente tenga que hacer la cosa yo no te digo tremendo sabes no siempre viene con la mentalidad de uno ayuda al equipo lo que pueda pero que si los muchachos están así toditos son más son más ligeros en verdad eso lo dijo eric al principio de temporada cuando se presentaba un roster un line up que tenía junio el caminero que tenía fran mil a junio el lake y él decía como que oye al final uno se siente un poquito más tranquilo menos presión porque si no lo hago yo lo hace fran mil lo hace caminero lo hace rodríguez díaz lo de rodríguez increíble está impresionado esto rodríguez sí sí 19 años eso me impresionaba mucho los joven se para ahí con presión eso y tú sabes algo que me gustó que mira buen bateador para todos lados pequeño pero con fuerza le ha dado durísimo la pelota buen jardinero y entonces hoy me encontré bueno tuviste ahí con freddy guzmán y freddy me dijo a mí yo estoy aquí trabajando con héctor para la velocidad para robar bases porque a veces pelotero que tienen buena velocidad pero no saben robar bases y freddy guzmán fue un experto ahora y entonces le está trabajando con él ya tú sabes que ahorita tenemos muchachos ahí de 20 30 20 40 y ojo que que héctor es un pelotero que te puede resolver la parte de arriba del line up y en la parte de abajo es un tipo que te ha jugado juego de tercer bate y te ha dado el palo cuando tiene que darlo pero también en el medio de juego pequeño y en el medio porque en esto ya bateado de quinto y estaba de tercero y de quinto estaba protegiendo a la mole sí sí ayer está protegiendo a la mole de quinto bate pero tú sabes que franchi es un león aquí en dominicana pero es un león en asia también que por eso antes de eso no 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 me hable de saber estoy acojonado yo estoy acojonado en jabón bueno no 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 un león aquí y un león allá puedo no es que claro porque se lo llevan se lo llevan viejo que se lo llevan entonces al final contra mí me gusta tener mi gente aquí pero no hay forma de arreglar eso de que te dejes un tiempo no hay forma no hay forma yo lo pelé porque en verdad era tal 22 ajá yo logré que lo tendrían hasta el 30 la primera manga de la primera respuesta fue no bueno y después y no hay forma que tú le hiciste para comenzar a pagar la misma esta es mi preparación esta es mi preparación así que yo empiezo el año el año mío empieza cuando entro el escogido hay muchos peloteros del escogido que van a japón va eni va franchi jimmy jimmy calista estaba por allá ustedes se juntan allá y hacen coro bueno yo no sé si tan lejos vamos a estar pero si nos juntamos tú dices aquí aquí se llaman se comunican allá bueno yo jugué con jimmy el año pasado jugaron juntos si en los yanquis jimmy y yo estamos en los yanquis caliste lo conozco lo conocí jimmy cordero de jimmy cordero a caliste lo conocí en niga menores con el taco san francisco lo conocí a caliste tremendo tipo y no yo espero que ellos me me saquen allá para conocer el ambiente una pregunta franchi que yo tengo esa duda existe un grupo de whatsapp de los leones del escogido o sea de los jugadores del escogido hay dos ustedes por ejemplo en temporada muerta pero esperas 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 que hay dos hay dos no para que me entren ni para que manden el link esperate que hay dos como que hay dos hay dos grupos el de los bateadores el de los bateadores que es reporte y no damos ánimo y toda la vaina y el grupo general que ese se mantiene todo el año el general está todo el año yo pensé que iba a decir de los pitchers yo no sé exacto yo no sé pero nada más le cambian el año arriba o sea mismo grupo y le cambian 23 24 en el grupo de los bateadores no hay pitcher sí sí no no en ese no hay pitcher no hay pitcher y una pregunta si cambiaron a alguien se ve que iba con esa se salió del grupo yo no sé quién era mi entrador recuerda que antes te salía se salió del grupo ya no sale de verdad te puede salir del grupo yo tengo un grupo aquel que estoy loco por salir no ya no sale este es el amigo tuyo que trabaja allá arriba también yo no voy a salir ah no pues dale ay si ya no sale no no es que después dice que son odiosos como así yo le iba a hacer ahorita una pregunta pero ahora yo tengo miedo no no pero no la hago no porque oye mira ese tema de whatsapp san diego si no no quiero contar los juntos él era de las aislas vienen escogidos y se junta con franchi se va para japón yo no quiero que se lleve ahora a la mole para japón que se lo lleve después que termine la temporada o sea en qué momento llega la decisión franchi que tú dices me voy para japón tú tienes 29 años está joven sí después de la temporada entendí que era tiempo de de abrir pasos a nuevos mercados y y debe nueva cultura también no no tanto sino nueva cultura de usar que mayormente no quiere oportunidad de juego de que siempre esté jugando en un nivel y no se me dio en grande liga los últimos los últimos años he estado en el sub y baja sub y baja o sea que a veces uno uno se siente y dice o sea hay que buscar la forma de tu establecerte hacer una buena carrera momento de retomar el tema del whatsapp sí me gustó yo sabía que tú querés volar el tema quiere evadir el tema en ese grupo de whatsapp siempre hay algunos que mandan muchos memes tal que manda el que tiene los mejores tickets tal que manda notas de voz de noche el que manda el que manda la cosa que se pueden ver no está bien pero entonces en ese grupo en ese grupo de los peloteros y el grupo de los peloteros entonces ahí está todo el mundo ahí está todo el mundo como se llama si hay chelcha león el escogido el escogido de 2024 ahí está víctor esteve en ese grupo eh yo sí primer problema ahí están toditos sí pero no hay los tigres no hay los tigres si hay chelcha por ejemplo pero tú crees que es un grupo de alcoholes están toditos claro que sí por el calle que yo voy están toditos ahí están toditos ok y el que es y a José Ramírez también o sea yo nunca me salió ese grupo ese grupo estos dos años por ejemplo José Ramírez está en el grupo o ya lo sacaron no sé no me he dado cuenta en verdad que ahora tú no tienes el grupo no no está adentro está adentro él vino sin el teléfono sin el teléfono pero por ejemplo ahí sí mandan memes yo veo que Grullón el queche manda la palabra de sí la palabra del señor y que cuando mandan el aignó yo nada más entro la palabra del señor y cuando mandan el aignó veo y ya yo no entro más al grupo y si dicen hermano mira tenemos una movidita vamos hoy a salir para allí Franchi Cordero no manda una foto de la que se borra no mando no ahora se mandan audio que se borra audio que se borran también sí también pero ahí sí la mole sí manda su mensaje oye muchachos vamos vamos que hoy que ganamos que esto pero yo nada más entro a escuchar algo o a verla y no Franchi cuál ha sido la sorpresa más agradable obviamente el clubhouse ha cambiado mucho nuevos jugadores que vinieron viajen sea libre cambios etcétera cuál para ti ha sido la sorpresa más agradable que tú has visto este año en el equipo no la cara nueva del equipo Junior Leigh y Héctor Rodríguez y Calite Caminero también Caminero sí pero no tuve el chance de ah bueno exacto sí pero sí veía el juego en mi casa pero no lo de porque yo me había impresionado con esto de Rodríguez estoy luchando con él voy a ver si le regalo un FFV12 porque se le olvida dame los aos en el outfield entonces tiene que si hay un aos pásame el que hay un aos para que tenga la misma página ay dios se le olvida se le olvida oye ayer ¿cuándo hay? no sé es que le agorra ayer pero hombre déjame una no pero que me diga los aos que se le olvida los aos si hay dos aos si hay dos aos tú te dices él no sabe no no que él no lo da ah no lo da él siendo el centerfield él tiene que darlo de una vez ya 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 exacto porque si un ejemplo que se le olvida un ejemplo al de field que hay que hay que hay un aos que él piensa que hay dos sí y da un fly y va saliendo y le atira la grada exacto entonces él tiene que él el centerfield tiene que tener eso en cuenta de pasar el loado atención Héctor Rodríguez tú que sabemos que estás viendo este episodio mensaje especial para ti novato que tienes una temporada también cuidado con el novato del año sí sí cuidado sin el cojito estar en mi piel el novato del año este año ya lo saben te está hablando Abelino Cuadra te está hablando entre leones aquí estamos todos que podría ser tu tío si no se lo dan en robo no mira Abelino y el lanzador también con Emanuel ¿quién? Emanuel Ramírez el lanzador del año también cuidado a Héctor Rodríguez le hace falta hablar de una persona que pueda ser su padre José Antonio por favor explíquenme ¿por qué yo? realmente sí ¿la hija mía es más vieja que él? ahí está yo no miento oye Héctor por favor tú tienes que decir a los muchachos a Ley y a Franchi lo usado que hay ok y otra pregunta ¿qué fue lo que pasó el otro día contigo y con Ley? chocaron lo que pasa es que el jardinero central es el que manda pero hay un asunto de ranga se acordó se acordó se acordó mira Franchi está el asunto del rango aunque el jardinero central es el que manda pero es más comunicación y eso que la llave primero a mí yo en mi caso como sea en el gare yo me quito yo no voy a chocar con nadie yo no voy a jugar a pelota mira yo pasé por esa época las piernas mías eran más rápidas pero que ¿dónde tú aprendiste a jugar a pelota? y esto es todo el episodio él jugaba él jugaba él jugaba él cree que él es Frank Miller y él no sabe ¿qué pasa? llegué con el momento que las piernas son más rápidas que la mente pero ¿cuál es la pierna mía? la pierna que yo tenía en ese momento son las mismas dos piernas pero ¿dónde están? ¿qué pasó? entonces realmente sí, eso pasa que uno tiene exceso de agresividad al momento de buscar la pelota tú tienes que darle gracias de que tú eras malo porque mira si tú hubieses sido de que alguien de que le dan firma no te aguanta nadie tú hubieras así asentado en vez de Franchi no si esta Franchi no, no de entrevista no, no de entrevista con aceite con aceite y de todo algo yo te he visto distinto este año en cuanto a tu disciplina en el plato yo creo que no tenemos por qué estar diciendo mentira a ti siempre te ha quizás se te ha hecho quizás un poco difícil esta liga y han habido temporadas donde quizás te ponchas más de lo que te quieres ponchar este año este año he visto un Franchi menos ponchón como le llaman los fanáticos más paciente más paciente has dado honrones te han salido los palos pero también te han salido la bola para abajo y has colocado buenas pelotas por ejemplo ese primer hit que tú diste fue entre Tercericior bajaron dos después la sacaste entonces por el Rayfield ¿qué ha cambiado de la disciplina de un Franchi corredero que ha llegado y que se ha visto en lo que tiene que estar en verdad eso se lo agradezco con los Yankees en verdad eso es una de las cosas sí ese es el enfoque que tenían los Yankees conmigo mientras tuve en AAA de que mejorara eso la disciplina en el plato me enseñaron toda estadística completa de avanzar y todo eso lo que tenían que mejorar y realmente este año en Liga Menor en mi mi número de avanzar y toda esa vaina mejoraron como un 200% ¿tú te considerabas un Franchi bueno al inicio sí no ya estoy más tranquilo ya ya estoy más calmado pero sí al inicio sí yo hacía swing pero sí la agarraba la alejo con la fuerza que tiene Franchi pero va acá Matón tú fuiste a la derecha y batea a la surda tú nunca has bateado a la derecha sí batea a la derecha pero hacía swing feo y entonces alguien te dijo no espérate hay que ponerte a la surda y ahí vio la diferencia Franchi es como como los grandes o sea Franchi para a la derecha batea a la surda ese eres tú te vi en el Kane en estos días es verdad que tú también eras así pero si soy yo que lo digo pero si soy yo que lo digo no no yo lo vi muy bien mejor que tú en la chata de esos huevos fue con mi bate que bateó con mi bate te vi mejor que este con la chata me dejó me dejó me dejó me dejó me dejó si soy yo que lo digo me acabo yo iba a hablar de Carlos y de los peloteros que agarran que aparan con la derecha y que mataron con la surda y él llegó donde tenía que llegar yo te voy a decir una cosa a ti que tú vives dándote el no sé qué ya Franchi Cordero y José Antonio Mena dijeron que lo vieron yo no sé de ti yo pensé que era que próximamente va a salir en el YouTube del escogido con el hitting coach Mejía para que los fanáticos escogiditas puedan saber para que Mejía es duro la distinta forma de bateo porque está la T que por cierto tenemos ti nuevo donado por Franchi Cordero el cual por poco tú rompes que le pasé la factura a Ramón le dio dos batazos le llaman el side toss el flip la máquina de culo bueno distintas formas qué pasa cuando yo llegué ahí a hacer la dinámica yo estaba motivado y quería batear un poco yo quería que Mejía me corrigiera un poco las cosas malas que yo hacía bueno perfecto llegaba a la práctica practicó Junior Lake practicó Franchi Cordero estoy sentado hoy esperando mi turno esperando mi turno llegó Erick González empezó a llegar Jimmy Pared empezaron a llegar todo esto llega el momento de que se acaba la práctica y Mejía me pone un poco de caso queda Franchi Cordero y Mejía me dice hey tú vas a batear con Franchi ahora yo dije que en el medio me lo estaba no 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 ponte ahí Franchi Abelino va a batear contigo Franchi me mira ahorita el tigre jequilla conmigo bueno nada está bien arranco y me pongo la guantilla me pongo a esperar y lo primero que hace Franchi que se voltea y me dice y tú batear ¿dónde estás? ay mi madre sí rápido matón y no lo dijo riendo se no lo dijo va y me ropa el mío va y me ropa el mío al final dijo está bien también batear con el mío y tú ¿dónde estás? no no y se lo dejó y me fui y yo sin bate y digo yo oye no tengo bate pero no lo mejor es que él dijo que él tiene un bate y era un fongo que ve ahí o sí un fongo de A-Rolling un fongo de A-Rolling de Pranchi ¿cuántos veces se bate? 31 a 11 no son livianos ah es livianos bate surdo él me dejó un bate surdo ¿es en el 34 o 31? sí sí ah no pues está bien ese bate es liviano cualquier manera podemos decir a Vitico como tú vuelves roja siempre está ahí para robar ese bate yo puedo venir después de darme a la gente cualquiera de ustedes le dejo un día tranquilo también que iba a la entrevista con Franchi también que iba a ir entre leones oye por lo que vamos a ti sí podemos hablar ¿qué bate usa la mole? 34 o 32 yo creo 34 o 32 ok ese 31 es el que tú usas o sea tú usas 31 siempre tú usas un bate liviano los peloteros los peloteros son una vaina como rara porque este hombre seis pies y pico un molleto cuarto bate palero con un bate corto y liviano y ahorita lo agarras tú lo agarras medio corto no lo agarras tú lo agarras hasta medio tú sacas media mano afuera yo usaba 34 o 29 pasamos la pelota 34 o 29 sí pues yo era eso es legal ya no lo hacen ya no ya eso no lo hacen pues yo te hablo de mi época supuestamente él solo él solo se tiró por medio José Antonio era mejor que Plácido Polanco no 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 tampoco así cuentan cuentan tampoco así usted dijo eso que antes de Neyfi usted dijo que usted sentó a Plácido Polanco usted dijo aquí no 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 usted dijo aquí perdón 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 en el episodio no 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 pero ustedes lo entendieron bien oye Plácido estaba en la liga Mercedes y Neyfi entró a la liga Mercedes y Plácido se fue a la mota porque Neyfi lo sentó usted dijo aquí que Plácido jugó segunda porque usted jugaba el segundo no lo alternábamos es verdad sí es verdad pregúntale a Plácido lo llamamos ahora mismo y le preguntamos pues vamos a llamarlo él entraba en la segunda parte jugaban 5 y 4 vamos a llamarlo vamos a llamarlo ahora mismo tú vas a ver ya que lo diga a él Antonio resuelve su chisme con Neyfi y con Plácido vamos nosotros lo que nosotros nos incumbe aquí está un chismoso Plácido cóbelo no me va a quedar mal está un chismoso Pranchi cóbelo no me va a quedar mal Plácido al final yo creo que tengo que preguntarle hacer la mía pregunta a todo el que se sienta ahí que ha estado tú no te estás dando cuenta que yo estoy como tratando hacer una pregunta y no me sale estaba concentrado no lo coge qué cosa yo voy a mandarle una nota a vos primero te voy a llamar o llámame para atrás o sea todo que te llame mira te quedan 15 minutos de episodio para que te devuelva la llamada es un placer ver Miami tiene que estar paseando por ahí Miami Beach sí pero tienes que ir a la playa tienes que ir a la playa tú te metes a la playa con celular no no es verdad Francis tú siempre has estado disponible para jugar con el escogido significa que la pelota de invierno le ayuda al pelotero sí sí mucho mucho y más en mi caso que he terminado los últimos años he terminado lesionado y este ha sido mi mi baseball progression como dicen o sea de vuelta al al béisbol y yo creo que el escogido ha sido lo que me ha mantenido a mí en el juego ayer vocecita de chisme ayer mira y se cuadra tú que vas a chimear ese cuadra de una vez y como señora mira como señora varios peloteros subieron un live de la celebración ahí adentro en coro live y hubo mensajes buenos en esas redes sociales aparecieron mensajes de talimarte aparecieron mensajes de carlos santana aparecieron mensajes de caminero ganas como que jala a que vengan más peloteros a jugar sí sí realmente oye pero yo tenía una ganada de entrar a jugar del 1 de diciembre tú sentías que el escogido estaba diferente oh claro yo me tomé mi tiempo y en verdad valió la pena esperar el tiempo para estar ready para entrar porque los resultados que he tenido en estos días han sido buenos así que el otro día estuvo en el play Gary Sánchez oh sí que se habla que hicimos terapia juntos antes de yo entrar a jugar y él me dijo que venía a jugar no sé hasta hasta qué punto él venía a jugar cuenta todo la última vez que un amigo de Franchi vino a este episodio no pero le escribí espérate el hey de José Antonio fue con delay nosotros nos miramos Gary Sánchez hey él está bajado no no yo dije eso porque él mencionó que iba a jugar o sea Antonio por si no te diste cuenta Franchi Cordero acaba de decir que Gary Sánchez le dijo que iba a jugar eso me dijo a mí en octubre o sea no sé hasta qué punto le iba a jugar y él está en limarte estaba aquí también no él está por ahí también José Ramírez también Blamó le vino aquí que José Ramírez iba a jugar y jugó eso no es mentira mientras tanto oye cómo va la cosa tú el que ha dicho aquí que le han dicho que puede ser que juegan viene vea que Frank y Monta que estaba contigo ya no está bien ya no puede pichar yo no sé hasta qué punto él está bien él terminó pichando con nosotros en AAA pero no sé tendría que escribirle sí tendría que escribirle digo que te lo coja no como placer hay un dolor ahí manito José Antonio Franchi y a ver si comenzó el de Samaná también ¿eh? a ver si comenzó el de Samaná a ver si viene sí tengo que tirar el de Samaná a Devers está bueno está bueno el equipo a ver si viene Rafael Devers sería bueno también sería bueno también que venga 300 millones y juega aquí podría ser tranquilo sigue la ruta Julio Rodríguez está cerca después de él mismo sigue bueno el número de julio lo consigo con Gómez yo tengo 2.000 para la gasolina aquí yo pongo 2.000 eso no llega eso no llega para llegar ya para el que yo voy a poner para la checha lo llevamos para la gasolina lo siento déjalo por los peajes no sé hacemos un acto de magia y acabamos de ponerle a Franchi Cordero el apellido Rojas Pimentel pero un apellido viene el draft hay cuatro equipos adentro Estrella Licei Gigante Escogido dos equipos es una gran pregunta águilas y toros viene el draft y tú te llamas Franchi Rojas tú eres el gerente del escogido y tú sientes que tú tienes que reforzar los leones del escogido una posición en el pie si tú quieres no diga nombre pero donde tú entiendes pero por qué nombre no yo no sé yo no sé posición ni donde lo van a poner a jugar porque yo yo no sé cojo a Jairo Muñoz a Jairo te gusta Jairo Muñoz te gusta cómo juega Jairo Jairo Muñoz ok en la base siempre sí pero dijo que no va a jugar hombre imagínate tenía cuatro puntos jugando estaba bueno lesionado pero yo ya era no sería el mismo no sabes si está bien no te gusta Jairo ¿quién? Jairo Candelario Candelario si no Candelario no llega no llega Candelario se lo lleva los primeros dos ¿no te gusta el Jamaica? también una máquina el Jamaica me gusta hay un novato jugando Ronnie Simon Ronnie Simon hay uno que me gusta ¿cuál? hay uno que me gusta porque en esta pelota hay dos equipos que clasificaron que desde que tiene un hombre en primera va para tercera ya están en tercera a mí me gusta Wester River sí Wester River aquí en esta pelota se está corriendo hay un equipo clínico que se ha robado 100 bases hay que pararlo eso sí sí se relaja se relaja ya está bueno estamos hablando de eso de correr saliendo un poquito del tema del draft el juego de ayer se vio algo en el escogido que no se ha visto en la temporada que ese juego pequeño que viene Junior Lake y toca y de repente viene Eric González y una jugada que yo me imagino que fue armada porque salió a la perfección toca se va el robo o sea háblame háblame de eso lo que nosotros estábamos altos en verdad estábamos altos porque teníamos un par de niños que no hacíamos nada estábamos en blanco el primer juego con la base llena también sí oye estábamos altos ya hay que buscar la forma porque estábamos todo el mundo bateando largo pero hay que buscar la forma y los tigres metían mano a mí me sacan del juego después que yo remolqué la carrera el empate y cuando yo entré al club que salía y el juego estaba 3 a 1 3 a 1 exacto venga Franchi ¿qué te parece a ti estas nuevas medidas que ha tomado las grandes ligas la base más grande el tiempo o sea por ejemplo tú como bateador ¿tú te sientes presionado al momento que tú estás home? que si tú llegas en el segundo 3 se tiene un atray o si te saliste mucho hey cuidado atray yo igual pero yo no soy de los que cojo un picheo y salgo del cuadro yo me quedo ahí mismo todo el tiempo trancado ahí sí pero ¿qué te parecen las medidas? para mí no he visto no he visto cambios mira los juegos terminan más rápido hay muchos que que dicen que no es bueno para los piches que ha visto más lecciones de piche y eso pero yo en mi caso yo lo he visto normal o sea para mí no he visto un cambio nada más que el juego termina más temprano más temprano tú sabes que ahora en grandes ligas van a hay una reducción también de los segundos de 20 ahora va a ser 18 y ellos están en eso tú sabes que Natacha hablaba del juego pequeño que se vio ayer porque este año hemos tenido el juego grande 40 honrones incluso es la tercera vez en la historia que el escudido llega a 40 44 la marca personal yo creo que nos quedan dos partidos que tú crees los rompemos esos 5 honrones lo damos ya 45 la mole ahorita la mole entró ahí mañana la mole entró ahí mañana me entró a la noche chas chas franchi dio dos honrones en la temporada 21-22 lesionado de una pierna tú tienes un jalonero ¿verdad? oh sí sí de emergente contra las aiglas dos honrones pero dos palos de tres carreras fue en los famosos juegos extra y uno cruzaba esos juegos extra ya porque antes sí a uno le gustaba porque ese último que ganamos en la romana para después ganar el campeonato se fue palo no depende del tipo de juego extra claro o el play-in fue el play-in contra las aiglas que le ganamos allá en Santiago por mucho ganamos como 13 a 2 algo así pero en Santiago no jugó no porque estaba lesionado fue que empezamos ganando temprano y el vino de emergente ese juego contra las aiglas dio un jorrón de tres carreras estamos perdiendo si aquí en la casa el juego se puso 5 a 3 si cuando yo hubiese Pablo y dije bueno puede ser Angel el 3 la pegó a la pared y viene el franchise horror y digo bueno mira pero el 3 está jugando bien pero el 80 está bateando si está ahí tremendo en el draft ese va para el draft hay mucho talento en el draft hablando de eso Raúl Valdés que va a estar ahí y es uno de los pinches caballos de esta liga no me pregunte a mí no es a él y a ti y tú batea y tú batea y tú batea dime de Raúl Valdés cómo a ti te ha ido con Raúl y si te gustaría tenerlo aquí de compañero no Raúl Valdés tremendo un tipo que se va largo en el juego batallé mucho al inicio de mi jornada aquí con el escogido pero te digo que yo cuando al inicio era mi rol de cabeza y siempre se quería sacar después se me dio y ya normal competimos y siempre respeto un fajador la edad que tiene todavía está tirando pelota 46 años ¿cuánto? 46 pero Neyfi yo no le hice la pregunta aquí porque ya se había acabado el mejor pinche más difícil todavía está tirando Raúl Valdés es el pinche más difícil para mí en esta liga para Neyfi Neyfi hace años y se retiró ese es igual que que uno que traía a la estrella que es Evan McClain Evan McClain también está mucho tiempo aquí en el caso de Raúl oye si la decisión está en mis manos yo lo cojo para que no me lo pongan oye además lanzando aquí es duro y en pequeño play grande pero para que no me lo pongan a mí yo lo cojo para quitarnos de arriba muerto de risa por si acaso ¿cuál ha sido el mejor pelotero con el que tú has visto jugar? tú siendo pelotero yo siendo pelotero tú siendo pelotero compañero de equipo o en contra no importa no importa Tati es el mejor pelotero que yo he visto jugando Tati Jr cuando Tati debutó fue en 2019 yo estaba con el equipo y ese carajito como que él está jugando en el patio de su casa y es real bueno tú viviste ese momento de los entrenamientos donde fueron ustedes los peloteros los que hicieron que Tati se quedara en el equipo grande porque la idea era bajarlo pero el asunto es económico de ganarse el tiempo de servicio pero fueron ustedes que hicieron una reunión para que incluyeran a Tati en el rostro yo tuve ese año ahí y lo que ese tipo hacía era increíble demasiado demasiado parece que está jugando en su casa bueno ustedes lo vieron en su primer año y un cambio igual que tú firmado como torpedero y entonces ahora ganan hasta cuantas de oro de platino ya tú sabes primer año fue el mejor defensa de todavía en el liga acá Franchi ¿qué representa para ti el Fori? vemos que anda contigo para arriba y para abajo del tiempo es como tu mano derecha ¿qué representa en la vida de Franchi Cordeo como persona como pelotero el Fori? el Fori el Fori el Fori yo conocí yo teniendo como 14 años él prácticamente él se me robó de donde yo practicaba y de ahí para adelante en el programa donde él trabajaba él era el que me daba práctica y todo y cuando iba a peliténico también me iba a buscar un motorcito que él tenía y me traía así que yo cuidando el talento si no muchacho yo tengo con que pagarle a Fori yo soy yo firmé y soy lo que soy hasta ahora por el Fori por el Fori te da práctica te buscaba el vete a acostar lo ando a las 6 de la mañana para ir a correr por ejemplo el Fori llegó ahí a salir a buscarte de que Franchi está en un colmado venga a buscarlo venga a buscar mira quién está llamando ahí espérate espérate gracias a Dios que está devolviendo Plácido oye estamos en el aire ahora mismo en el podcast entre leones y aquí está Franchi Cordero Plácido aquí está él hablando mentira no no mentira no Neyfi Pérez lo tuvimos aquí la semana pasada y Neyfi dijo cuando él entró a la Liga Mercedes tú estabas en la Liga Mercedes antes de pasar a la Liga Manuel Mota ¿verdad que sí? y entonces después en la Liga Manuel Mota ¿con quién tú jugabas? en la Mota yo jugué contigo ajá no no nosotros dos nosotros dos no de grandes ligas no no está bien pero vamos conmigo vamos conmigo vamos conmigo ok te voy a poner Natacha la mejor combinación que yo he tenido segunda señora y segunda él se la llevó ya se la llevó ya no 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 Natacha dile tú pregúntale un tipo de jugurante diga dime la verdad José José te escribió por WhatsApp y te dijo que dijera eso no Natacha ¿cómo tú estás? bien ¿y tú? dile a él mi mamá pero tú sabes que tú no seguías nosotros en la UAS y él estaba ahí en la UAS con nosotros también o sea que no tú estás como media conflictiva hoy porque tú sabes muy bien en la UAS no no pero ese es Natacha Peña creo que es Natacha Batista ese es Natacha Peña ah claro vio tu vaina ah no no porque Natacha Peña yo dije ¿cómo? yo creo que tú le digas que José Antonio dijo aquí que él jugaba que él jugó segunda base porque los dos eran short y lo movieron porque él era mejor que él aquí José Antonio dijo que ustedes los dos eran segunda base los dos eran short stop y a ti te movieron a segunda y que te deja a José en el short es verdad eso pero sí claro que sí de verdad tú eres apoyador oye oye me movieron a segunda ¿viste? ahí está y él era porque él era el short de dos pero de verdad nosotros no turnábamos porque yo a veces jugaba el short y él lo ponía en el segunda y tú sabes cómo es así uno siempre pero después yo era un amigo de un equipo y a veces lo metía y a veces no entonces si a ti si ustedes los intercalaban ahí ¿por qué José Antonio no llegó? ¿por qué tiene más talento que yo? no porque hay muchas cosas tú sabes que eso es hermano tuyo es hermano tuyo pero verdad ha sido un abrazo tú eres más amigo de Plácido aquí está cerró yo lo cerró ah no era porque señora acabamos de hablar con Plácido Polanco hay que traerle un día a Plácido él viene en enero para acá 162 juegos y no hizo un error solamente dos jugadores han ganado guantes de oro en dos posiciones diferentes Plácido y Ari en esta Plácido ganó en tercero yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir una vaina yo le creo a Plácido porque Franchi dijo ahorita que el mejor compañero de Big Pickle ha tenido ha sido yo ah pero es verdad esa comparación no va eso no me conviene no me deja comparar señores conversamos con Franchi Cordero que nos ha regalado estos 35 minutos de su tiempo yo creo que es un símbolo de los leones del escogido una persona que ha aportado muchísimo desde su etapa de novato hasta hoy en día que es un veterano está aportando con el bate pero también yo sé que tu presencia ahí adentro a esos jóvenes como Héctor a esas nuevas caras como Junior ver al matón es ver a un símbolo del escogido o sea que de verdad en nombre de todos los fanáticos del escogido tenemos que simplemente darte las gracias por siempre decirle que sí a esta casa escarlata y siempre dar el todo por el todo para que cuando se te llame puedas estar ahí haciendo su in-largo gracias a ustedes por el por la manera de espacio ¿y este quién está llamando? ¿eh viejo cómo tú estás? estamos en el aire entre leones aquí del sobol seguro no di el nombre espérate estamos hablando ¿cómo tú estás viejo? mira tú sabes que estamos hablando aquí de los grandes momentos de cada jugador estamos aquí con Francia entre leones estamos hablando aquí de grandes momentos de jugadores es cierto que soy una bestia bateando yo ¿verdad que sí? Franmil 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 mole mole apoyador mole mole ¿cómo fue? ay claro gracias viejo mira para estamos en navidad ahora viene la pausa de noche buena ¿qué hace Franci Cordero en esos días? yo me quedo en casa yo me quedo en casa ahora la familia y yo nos vamos a quedar aquí en Santo Domingo esta navidad y ya en año nuevo vamos a pasar a la iglesia come mucho o sea su traguito también tranquilo con el viejo con el viejo porque la doña es cristiana ¿tu familia es escogidista de nacimiento? o allá por ejemplo hay alguna liceita y demás no mi familia hay una mezcla sí es que nosotros no veíamos pelota invernal en casa ¿no lo veías? no no por eso no te sé si eran liceita y eso porque en la casa a mí lo personal no me gustaba ver la pelota por los anuncios durante el juego no botes de foul sí sí eso no 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 pelota pelota todo el tiempo nada va que bola ¿cuántos son ustedes de la familia? ¿cuántos hermanos? somos dos hermanas y el sobrino ah el sobrino sí ese es de uno de tus hermanos sí el mayor ese es el niño de la casa tú eres un tipo muy familiar porque yo siempre veo todas las fotos con tus hermanas él no quiere Adrielito ¿cómo se llama él? ¿cómo te llaman niño? Adriel que es un asesino a las pechurinas ay yo para que tú eres un asesino bateando no no un asesino de pechurina en pechurina y papa duro pero tú juegas ¿con cachú o sin cachú? la pechurina con cachú por ese lado es decir ¿tú crees que él come más que la mole? no no tú hablabas tú hablabas de tu familia pero tú traje yo sé que hoy viniste al show y trajiste a tu sobrino sí me tocó traer el play hoy y a veces a veces nos gusta ver esa cara del pelotero la cara familiar de esa persona esa figura que uno quizá a veces dice contra esos tipos son como medio odiosos esos tipos son simplemente profesionales no hablan con nadie pero hay una parte humana de ustedes que toca esa vena hoy tu sobrino te acompañó con nosotros y este si creció escogidita ese nació escogidita sí pero tengo siete años y él tiene ocho años así que ahí sí con el álbum ese nació escogidita tú sabes que yo yo le pregunté a él ahorita yo le hice un examen y él lo pasó y lo va a volver a pasar ahora tú vas a hacer una pregunta tiene que hacer la prueba ¿verdad? yo te pregunté el otro día ahorita cuando te conocí yo te pregunté tu tío Franchi ¿es bueno o malo? ¿qué tú me dijiste? bueno pero después yo te dije tú tienes que decir qué es lo que es él señores estuvimos compartiendo con ustedes hoy en este episodio pre-navidad y ya también clasificado con Franchi Cordero una persona que queremos mucho ¿verdad? cuando nos despidamos cuando nos despidamos vamos a decir nos vemos en enero ¿sabes? un mensaje quizás ya final de Franchi Cordero para esta comunidad escarlata que está de fiesta no solo porque estamos en Navidad sino porque estamos en el round robin no, sí las fanaticadas principalmente que nunca se quitan ¿sabes? nosotros tenemos una fanaticada fiel que tiene su grupo de Whatsapp también porque están en el grupo de Whatsapp no, es que siempre están activos en verdad que sigan que no se aprende el barco nunca que nosotros vamos por el 17 este año Dios por delante señores gracias gracias por estos años de apoyo este podcast se supone que hoy se terminaba pero prendemos más adelante porque estamos en round robin gracias a todos por el apoyo una temporada positiva donde ya se cumplió en el primer episodio le decíamos a nuestros colegas José Antonio Darling en su momento Natacha Juan que para ustedes era una temporada exitosa los fanáticos también comentaban en el post de Instagram yo decía una temporada exitosa es ir paso a paso ¿cuál es el paso a paso? tenemos tantos años que no pasamos de fase regular a round robin que desde ya yo creo que estar en round robin es estar mejor que antes hoy estamos mejor que antes gracias a este tremendo equipo que nos ha puesto a disfrutar en este primer trimestre y que nos podrá acomenos ese puerquito en puya en Navidad con tranquilidad un sabor diferente para tener ahora en esa casa yo cojo a este muchos gerentes en esta Navidad en las casas le deseamos todo lo mejor a toda nuestra comunidad escarlata unas felices fiestas feliz Navidad recuerden andar con prudencia si tomen no manejen si manejan no tomen sean serios sean prudentes y disfruten en familia porque esta familia escarlata también está de fiesta junto a ustedes feliz Navidad esto ha sido un episodio más de Entre Leones nos vemos en enero sí señor chao gracias y opedajo y y y y y